Este es como que si te viene grande Yo sinceramente, yo entero a mano Mira, no, está como de frente, no la veo Porque mi lado no se te ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero la cara y no se ve ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!